El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo aseguró que no hay vuelta atrás con los aumentos de los servicios académicos, mientras los estudiantes continúan en vigilia en procura de una revocación de la medida. Noemí de la Cruz ha estado dando seguimiento a la situación de la UAS y nos presenta los detalles desde la academia. Noemí. Gracias, buenas tardes. Los estudiantes colocaron colchones en los alrededores de la Ola Magna y dicen que permanecerán en vigilia por tiempo indefinido. Hasta tanto el Consejo Universitario revoque la resolución que aumenta de 20 a 50 pesos los créditos de nuevos estudiantes y desistan de sancionar a los alumnos que ocuparon la Vicerrectoría Administrativa el pasado martes. Dicen que están abiertos al diálogo con las autoridades universitarias para en dado caso de hacer reajuste a los precios de los créditos sea de manera mínima. Aconsejan que primero hay que sanear las finanzas de la UAS ya que entienden que desde la administración se cometen muchas irregularidades. No hay marcha atrás a los aumentos. Hasta ahora no. Fíjate que son ajustes para devolverlos a los mismos estudiantes en servicios estudiantiles. Nosotros vamos a seguir en plan de lucha, vamos a seguir aquí amaneciendo hasta que el director entienda que debe dejar sin efecto, sin efecto a la resolución que ha aplicado. Aquí hay instituciones pequeñas que tienen 150 empleados, aquí hay pequeños departamentos que tienen una nómina de más de un millón de pesos. Nosotros tenemos las nóminas y vamos a transparentar la universidad. Pero ¿y cómo van a alcanzar? Si en una unidad como la rectoría, la oficina de la rectoría, que con 400 mil pesos puede garantizar la actividad administrativa, está ganando, está gastando en la nómina administrativa aproximadamente un millón de pesos mensuales. El Consejo Universitario pospuso hasta nuevo aviso la reunión donde se evalúan las sanciones a aplicar a los estudiantes que irrumpieron la vicerrectoría académica, mientras las clases se desarrollan con normalidad. De mi parte es todo. Retorno con ustedes al Centro de Noticias.